Las 13 horas 28 minutos, por primera vez, Gabriela Zapata declaró ante la Fiscalía. La Comisión evalúa a fiscales una probable imputación por el delito de trata y tráfico de personas en la suplantación del supuesto hijo del presidente Morales. Es un proceso que se está llevando en reserva. No les puedo dar detalles de la investigación. Por primera ocasión, la exgerente de la empresa china, Camsé, Gabriela Zapata, prestó declaraciones ante la Comisión de Fiscales que investiga el delito de trata y tráfico de personas, donde también están implicados sus abogados, quienes tienen una orden de aprehensión. Solo uno de estos, Eduardo León, cuenta con una imputación. Manifestarles que ha durado casi cinco horas la declaración. La señora Zapata por primera vez ha declarado, ha declarado respecto del tema. Y no les puedo manifestar nada más porque es una investigación en reserva. La Comisión de Fiscales evalúa las declaraciones de Zapata, que duraron aproximadamente cinco horas. Recordemos que una comisión de tres fiscales se dirigió el pasado miércoles al penal de Miraflores para la toma de declaraciones a la investigada. Sí, ella estaba de acuerdo y ha sido asistida con defensa pública. La señora ha declarado durante cinco horas y toda la declaración está plasmada en el cuadro de investigación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!